Y aprovechando que es el Día Mundial del Olivo, les queremos contar que en la comarca turolense del Matarraña están realizando labores para catalogar y localizar esos olivos milenarios, centenarios y singulares de la zona. Por ello, queremos saludar ahora a Fernando Zorrilla, coordinador de Oliveras Centenarias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las características de esos olivos que estáis catalogando? Estamos recopilando lo que son las oliveras más grandes que quedan entre todo este patrimonio natural tan importante que es el olivar. El olivar tradicional de secano que encontramos precisamente en lo que es la comarca del Matarraña y en general en todo lo que es el bajo argón histórico. Aquí hemos llegado a catalogar hasta el momento en torno a 150 oliveras, que van a ser las primeras de un catálogo abierto en el que se van a poder seguir incorporando con el tiempo cuantas más se vayan localizando. Tener en cuenta que estos árboles en principio están incluyéndose los que tienen un perímetro mayor de 3 metros de perímetro en torno a lo que sería aproximadamente un metro y medio de altura. Impresionante, desde luego. Estamos viendo esas imágenes. Y Fernando, ¿cuál es la salud que tienen estas oliveras? Porque además muchas de ellas sufrieron los efectos en enero de la borrasca gloria. Sí, efectivamente. Son ejemplares muy viejos porque tienen ya varios siglos de edad. Algunas de ellas incluso están acercándose a ser milenarias. Y es verdad que sufrieron los efectos del temporal gloria. Pero bueno, nada que no pueda resistir un árbol después de tener 800, 900 mil años de historia a sus espaldas. Unos árboles que, como sabéis, son parte del patrimonio natural, cultural y paisajístico de nuestro territorio. Gracias, Fernando, por contarnos este proyecto. Y queda pendiente, yo creo, visitar esa zona in situ, un equipo de Estad Mi Tierra, para conocer ese proyecto. Como digo, gracias. Gracias a vosotros.